...escuchar tal número, otros más cual, pero yo los invito a recordar. Adelanta. Despertaste nueva vida en mí Para hacer faro de mí Hoy me tienes medio loco Porque ya siquiera un poco Hace alumbrar mi ilusión Hoy la vida me hace sonreír Tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca Que mejor me harán vivir Si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si no me fueras traiéndote La luz de tu amor Yo no sé Si existiera por ti Todo mi querer Yo no sé ¿Qué sería la vida sin ti? Pero no lo quiero ver Que nunca me podrás amar Porque la vida lo quiere Y nada más Deja que Dios O que el vencido quiera Entonces la vida Entonces la vida También lo verás También lo verás Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes Tú siempre me respondes Tú siempre me respondes De ese modo Para qué son esos presos traicioneros Traicioneros Porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé Yo no sé Si me dicen Que mañana Porque otro me robó Tu corazón Cada vez Que te digo lo que siento Tú sabes Es como yo Me desespero Es como yo Y tu Dios Es mi Dios ¿Para qué son esos lazos traicioneros? No existe un momento de fría En que pueda apartarte de ti Que el mundo parece en ti Cuando no estás junto a mí Cuál bella melodía En que no surja tú Si yo quiero escuchar Si no le escuché a tú Es que le has convertido En el mar de mi alma Ya nada me lo recuerda Si no estás tocando bien Más allá de tu mundo Del sol y las estrellas Contigo ahora Amada mía Amada mía Amada mía Es tu Es tu Es tu Es tu bella melodía En que no surja tú Y yo quiero escucharla Si no le escuchas tú Si no le escuchas tú Si no le escuchas tú Es que te has convertido No es parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no le escuchas tú Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Gracias por ver el video.